¿Qué es la medida cautelar dictada por el Tribunal Constitucional? Y del Consejo General del Poder Judicial de las respectivas leyes orgánicas reguladoras de uno y de otro órgano político. Y sí, digo bien, órgano político también el Tribunal Constitucional, porque como es sabido se trata de un órgano extraño exterior a la jurisdicción ordinaria formado por políticos cuyos miembros no han de pertenecer obligatoriamente ni siquiera al escalafón judicial y que en consecuencia se encuentran fuera del poder judicial. De acuerdo, es un Tribunal Constitucional externo, nombrado por políticos, el que no tienen que ser jueces obligatoriamente sus miembros y para un control constitucionario de la legalidad así como de las resoluciones judiciales. Dicho esto, lo primero que conviene aclarar es el contenido de esta medida cautelar y el por qué se acuerda. En primer lugar, hay que decir que es falso que se esté diciendo que se niega votar a la supuesta sede de la soberanía popular, que no está al Congreso y al Senado, a las Cámaras, sobre la modificación de estas dos leyes, la ley orgánica del Tribunal Constitucional y la ley orgánica del Poder Judicial, para conseguir desbloquear la situación en la renovación por el consenso que rige para el reparto de los órganos judiciales y constitucionales más importantes. Es falso porque no se está negando o sustrayendo el debate público al respecto, o el debate parlamentario al respecto, sino lo que se está haciendo es decir que la vía de tramitación de la reforma de estas dos leyes orgánicas es inadecuada e incumple los requisitos formales de dicha tramitación de manera irreversible. Miente, en consecuencia, el partido legislador gobernante cuando dice que se está negando a la supuesta sede de la soberanía nacional tramitar una norma, independientemente que después fuera declarada inconstitucional. No, lo que se está diciendo es que no se puede tramitar así, no se puede tramitar como unas simples enmiendas a la tramitación de otras leyes orgánicas, aprovechando que ese mismo mecanismo de tramitación de ley orgánica como es la del delito de malversación, leyes tan importantes como son la reforma del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial en cuanto a los modos y formas de la elección de sus miembros. Por eso miente el partido legislador gobernante. Pero también miente el partido de la oposición cuando se pretende hacer valer que el argumento es la defensa de la nación o la defensa de los pobrecitos gobernados que somos nosotros y permanecemos al margen de este juego político. Y es falso porque el Tribunal Constitucional cuando acuerda esta medida cautelar no es por el daño que puede hacer al ordenamiento jurídico en su conjunto o las consecuencias que tenga sobre los gobernados sino que lo que viene a amparar y lo que es lo que basa el recurso del Partido Popular es el derecho del diputado al participar en el debate con la plenitud de las garantías legales que establece la tramitación de la ley orgánica de la reforma de estas dos leyes orgánicas. Es decir, de esta manera express lo que se hace es eludir una serie de informes consultivos no vinculantes que establece la ley para su tramitación así como un mecanismo mucho más largo para la promulgación de esta ley. En consecuencia, el Partido Popular lo que dice es oiga, que se están lesionando los derechos de mis diputados y esa es la clave porque es de sus diputados de los diputados de los partidos no los representantes de los gobernados porque así y de esta manera se viene a reconocer una vez más y de manera explícita la inexistencia de representación. Si no existe representación no existe democracia pero es que además se está engañando nuevamente a los gobernados haciendo ver que es una cuestión de separación de poderes la que nos ocupa confundiendo una vez más conceptos tan distintos y tan claves como son por un lado la independencia judicial y por otro lado la separación de los poderes políticos del Estado y la nación que son únicamente el legislativo y el ejecutivo son cosas bien distintas. Volviendo a la reta y la de las mentiras hay que decir que también me ha parecido muy sorprendente cuando el portavoz, este señor Bolaños, el ministro portavoz el ministro de la presidencia creo que es dice que es una situación inédita la que nos hemos encontrado en 40 años de la democracia que se han dado los partidos políticos y digo bien, se han dado ellos porque se han mantenido absolutamente fuera de esa constitución a los gobernados ha sido una constitución que en secreto en la que se reparten el botín del Estado y también la relación de dependencia de los jueces pues bien, es absolutamente inédito en 40 años de esa constitución que se dieron los partidos estatales porque tampoco nunca antes se había dado la circunstancia de que se intentaran modificar las leyes orgánicas tan importantes y capitales que afectan a la justicia como es la ley orgánica del Tribunal Constitucional y la ley orgánica del Poder Judicial a través o como simples enmiendas a otra ley orgánica en este caso la de la reforma del Código Penal. Tanto es así que España está al borde ahora mismo de dejar de ser un Estado de Derecho Sí, sí, digo bien como dice, pero este hombre se ha vuelto loco está diciendo que antes era un Estado de Derecho Bueno, Estado de Derecho ser un Estado de Derecho no tiene nada que ver con ser una democracia Estados de Derecho ejemplares era por ejemplo la Mongolia de Gengis Khan o el Tercer Reich Alemán o la República Democrática de Corea del Norte allí se cumplen inexorablemente las normas que emanan de los cuerpos legisladores correspondientes lo que no significa que sean unas democracias pero sí que es cierto que en Alemania las normas del Reich se cumplían en Cuba las normas de la revolución se cumplen y en China igualmente se vienen a cumplir pero es que España ni siquiera eso estamos al borde de dejar de ser un Estado de Derecho porque por un lado se incumple la regla máxima y antidemocrática y antipolítica como es el consenso para el nombramiento de estos órganos con trascendencia constitucional como es el Consejo General del Poder Judicial y como es el Tribunal Constitucional y por otro lado si el gobierno decide finalmente tirar para adelante o veremos qué es lo que hace porque ha dicho Pedro Sánchez que tomarían cuantas medidas fueran necesarias se está hablando de un recurso pues es un recurso que va a decidir el propio Tribunal Constitucional con lo cual creo que pocos visos tiene de prosperabilidad pero si en cualquier caso si se ignora a la propia jurisdicción de un tribunal político designado por los políticos como garantía última de los políticos de que la justicia y los legisladores acatan las voluntades de ese poder único e inseparado que es el de los partidos políticos empotrados en el Estado pues ni siquiera estaríamos entre ese concepto de Estado de Derecho que formulara Robert von Moll en su momento como limitación del Estado de Policía estaríamos a una adaptación constitucionaria más allá de la encargada a ese propio pseudo tribunal que se encuentra fuera de la jurisdicción y está formado por delegados de los partidos políticos sin necesidad de ser siquiera jueces que es el propio Tribunal Constitucional por tanto esto que también he oído a la ministra Job a la ministra de Justicia de hablar de patologías democráticas es otra solemne tontería otra solemne estupidez de hecho por algo se están acusando recíprocamente de golpe de Estado unos a los otros el Partido Popular a Sánchez para decir que se está intentando una suerte de involución a un totalitarismo desde el Ejecutivo y desde el propio Ejecutivo legislador diciendo que se está coartando falsamente como hemos dicho antes las facultades del cuerpo legislativo para para legislar cuando no, no es eso simplemente se le está achacando un defecto de forma por una vulneración de los derechos de los diputados de los propios partidos que es lo que calla también el Partido Popular porque amigo aquí quien tiene el derecho es el partido el diputado de partido no el representante de la nación por tanto se están acusando reciclaramente de un golpe de Estado cuando en realidad es el Estado a través de los partidos que como digo se encuentran encastrados en el mismo el que está golpeando permanentemente a la nación y golpea a la nación de manera directa ante esa falta de representación pero la golpea también en esa piedra de toque ese basculante ese mal llamado poder que no es tal sino es sino que sería una facultad del Estado que es el poder judicial ese árbitro entre legislativo y ejecutivo en situaciones como la que nos ocupa y que además pues está para la protección de los derechos individuales pasados al tamiz de la ley la solución como siempre es clara es evidente y sería la supresión de este órgano de estos dos órganos que han causado este conflicto por la ruptura del consenso al respecto de su renovación de tal manera que ni cumplen con la falsa constitución con las normas que se han dado el partido de la oposición ni lo hace tampoco o amenaza con no hacerlo el partido del gobierno que ha erigido nuevamente el legislador la solución sería la eliminación absoluta de estos dos órganos en primer lugar del tribunal constitucional de tal manera que todos los que la cuestión de las resoluciones sobre la constitucionalidad volvieran a los órganos ordinarios de la justicia quedando el tribunal supremo para casos como el que nos ocupa en una sala especial de lo constitucional y resolviendo los tribunales de instancia sobre la constitucionalidad o no de las normas ordinarias emanadas del legislativo que por vía devolutiva de recursos llegaran igualmente a esa propia sala a esa área especial de constitucionalidad del tribunal supremo dentro de la jurisdicción no fuera como ahora que son como he dicho antes auténticos delegados constitucionarios de los partidos y por otro lado eliminando este consejo general del poder judicial igualmente poniendo sus competencias y las del ministerio de justicia y las de las consejerías autonómicas de justicia en un nuevo órgano regido a la manera presidencialista que sería el presidente del consejo de justicia y que se denominaría así consejo de justicia cuya organización y cuya elección fuera por un cuerpo electoral propio formado por todas las personas que intervienen en el mundo de la justicia por todo el orbe judicial como ya en otras ocasiones hemos explicado desde oficiales y administrativos de la propia administración de justicia pasando por las profesiones liberales de la misma como son jueces como son abogados y procuradores también naturalmente por la curia representada por jueces y magistrados secretarios judiciales ahora denominados letrados de la administración de justicia así como también por la cátedra del derecho no por un cuerpo electoral político porque no es un cuerpo político no es un poder político máxime cuando nuestro derecho de naturaleza codificada exige una interpretación de la ley no una creación de la misma a través de sentencias judiciales lo que justificaría en otros ordenamientos jurídicos de naturaleza eminentemente consuetudinaria y no codificada como por ejemplo en el derecho a los ajón y así sucede en Estados Unidos la elección por el mismo cuerpo electoral político como en definitiva no es que estemos ante un golpe de estado ni de uno ni del otro sino que son ambos partidos estatales los que siguen golpeando a la nación desde el estado puesto que ambos son partidos estatales de la nación de las